Areditación, sí, correspondiente a un certamen de este tipo. Hasta las 10 de la mañana, digamos, comenzará la presentación. Elia hablaba de un encuadre político-sindical y pedagógico, digamos, enmarcado en aquellos grandes pedagogos que de alguna manera también, digamos, hicieron a la historia de Latinoamérica y de la liberación de los pueblos latinoamericanos. Entonces, ahí, Pablo Freire, el Simón Rodríguez, no sé cuál es lo que ocurre ahora. Pero bueno, es como seguir en esa línea, digamos, de camino. Y, digamos, a la mañana se realizará entonces el encuadre y la presentación, digamos. Por la tarde, los docentes y las docentes que participen se inscribirán para trabajar en alguna de las dos comisiones, ¿sí?, que van a estar propuestas. Una de las comisiones va a tener un eje que tiene que ver con las experiencias curriculares emancipadoras, algunas experiencias, por ejemplo, de escuelas de los distritos, por ejemplo, como French, Patricios, rurales, como Altejar, y de Educación en Derechos Humanos. Ese va a ser uno de los ejes, digamos, a trabajar. Y la otra comisión va a interpretar contenidos que tienen que ver con los procesos de alfabetización y el arte y el lenguaje en la escuela, también, como un colaborador de esos procesos de alfabetización. Hay nueve escuelas que van a presentar sus experiencias pedagógicas emancipadoras, las podemos nombrar, ¿sí?, son, bueno, la escuela primaria número 23 del Tejar, la escuela de educación secundaria número 8, de aquí, de nuestra ciudad, ah, la extensión 12 de octubre, perdón, de la escuela secundaria 8, sí.